20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda Poema 6 Te recuerdo cómo eras en el último otoño. Eras la boina gris y el corazón en calma. En tus ojos peleaban las llamas del crepúsculo, y las hojas caían en el agua de tu alma. Apegada a mis brazos como una enredadera, las hojas recogían tu voz lenta y en calma. Hoguera de estupor en que mi sed ardía. Dulce jacinto azul torcido sobre mi alma. Siento viajar tus ojos y el distante el otoño. Boina gris, voz de pájaro y corazón de casa hacia donde emigraban mis profundos anhelos y caían mis besos alegres como brasas. Cielo desde un navío, campo desde los cerros. Tus recuerdos de luz, de humo, de estanque en calma. Más allá de tus ojos artían los crepúsculos. Hojas secas de otoño giraban en tu alma. Y esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, deja un me gusta y comparte el audiolibro con tu familia y amigos. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y comenta qué cuentos o poemas quieres que lea. Gracias por apoyarme y hasta pronto.